Parece la verdadera esposa de Fernanda. ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Hace mucho que no me divertía tanto! ¡No! ¡No! ¡Congelado! ¡Ah! ¡Se le va a meter una boca a mi papá! ¡Si no queda su boca! ¿Quién no podrá desencantar? ¿Quién será? ¿Alguien le puede dar un beso de amor? ¡César! ¡Un pelotazo de fuego! ¡Y es el bebé! Espérame, espérame. Espérame, espérame. Es que... Qué suelto, ¿eh? Que nos salvó la campana. ¡Sí! ¡Ah! Es que es un mensaje del Diego, miren. ¡Ay, mira! Pues ya llegó el otro cazador. ¡Jajaja! ¡¡Ay, mira! ¡AY, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Bueno... ¡Pero ya sé cómo se llama tu mamá! ¿Qué? Sí. Bueno, ¿y cómo, cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Soledad. ¿Soledad? Bueno, pero ¿qué, qué, qué investigaste? ¿Qué supiste? ¿Qué te dijeron? Mi mamá estuvo en la cárcel, Ana. ¿Cómo? Lo siento mucho, Ana. ¿Pero por qué la encerraron? ¿Te cae que la encerraron? ¿En serio? Diego, ¿qué pasó? ¿Me puedes decir por qué la metieron a la cárcel, por favor? Mi mamá mató a Arminio. Mira, lo que me dijo Garina, la viuda de Arminio, fue que la acusaron de eso. Ana, no sabemos nada con certeza. Mira. Chale, perdóname por esto, pero yo te agradezco todo lo que has hecho. Ana. Mira, Diego, te lo pido, porfaz. Dame chance de estar sola tantito porque como que son muchas cosas. Dame chance, porfa. Porfis. Porfis. Gracias por ver el video.